El menor Jesús Alberto, de 15 años de edad, implicado en el asesinato del contraalmirante capitán de la terminal del puerto de Lázaro Cárdenas, se evadió la tarde de este viernes del Centro de Integración para Adolescentes de Morelia, donde se encontraba interno desde el pasado 13 de abril. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que inició las investigaciones para determinar la forma en que Jesús Alberto, uno de los autores materiales del crimen del contraalmirante José Luis Corro Chávez, el pasado 4 de marzo en la ciudad portuaria y el otro joven de 17 años, lograron burlar la vigilancia del Centro de Integración ubicado sobre la antigua carretera Apátzcuaro. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, minimizó la desbandada de su partido en Michoacán y dijo que solo se trata de gente que estaba alejada del albiazul desde hace tiempo y lo oficializó en el marco de las campañas con fines de lucro. No, 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 es muy sencillo personalizar. Yo creo que son gente que se alejó del partido desde hace mucho tiempo y que hace oficial precisamente hoy en la campaña para sacarle algún tipo de lucro político a esa decisión que había tomado ya tiempo antes. Gustavo Madero acompañó a la candidata al gobierno de Michoacán, Luis Amaría Calderón y demás aspirantes de su partido a compartir una comida con mujeres en el marco de los festejos del Día de las Madres. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El Poder Judicial de Michoacán analiza el actor de la jueza de primera instancia en materia civil con sede en Los Reyes, Cintia Elodia Mercado García, que otorgó la custodia de la niña Alondra Luna Núñez a una mujer radicada en Estados Unidos para determinar si se apegó a los procedimientos legales. Revisar los convenios internacionales que ha suscrito México en términos generales para ver si la actualidad y las necesidades que tenemos se ajustan a estos convenios. México está obligado a cumplir con convenios internacionales. En entrevista al presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, dijo que el análisis se realiza en base a una petición internacional planteada por los familiares de la menor. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Elementos de la Policía Federal decomisaron en la terminal de autobuses de Morelia más de 600 prendas de vestir de procedencia extranjera, al parecer de contrabando. El aseguramiento de las prendas que estaban empaquetadas en ocho bultos de plástico color negro en el andén número 8 se llevó a cabo cuando los elementos policíacos realizaban un recorrido de vigilancia. Los elementos policíacos solicitaron la presencia del personal de paquetería de la terminal, quienes dijeron que ninguno de los paquetes de procedencia extranjera contaba con documentación que acreditara su legal entrada al Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.